Música 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 Pero no en campo abierto Javier No lo hace en campo abierto Música 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 Chucha tu sabes que no tengo Música 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 aquí que hay un chaleco eh necesito balas pues ahora si necesito ahora si necesito balas dame un chaleco tengo 3 ah bueno mejor ya 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 el sobre ya el sobre me refilio y 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